Con su venia, Presidente. Adelante, Diputada. El dictamen que hoy presenta la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables es producto de una iniciativa que fue presentada por las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD. El objetivo es establecer el concepto de violencia familiar dentro de los tipos de violencia. Esto con la finalidad de eliminar el vacío legal que pone en riesgo la completa protección y resguardo de las personas mayores en el entorno familiar. De acuerdo con un informe especial sobre los derechos de las personas en el 2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este es un grupo poblacional que se encuentra expuesto a la vulneración de sus derechos fundamentales y por lo general no denuncian la violencia debido al vínculo familiar que existe con los agresores, la dependencia económica y física respecto de quién genera la violencia. Asimismo, detalla que entre enero del 2014 y febrero de 2016 se presentaron 34.200 denuncias por delitos contra personas mayores, de los cuales el 57% se inició por delitos patrimoniales, como el despojo, el robo a casa habitación, el fraude y los daños en propiedad privada, entre otros. Otro 16% por violencia familiar, 8% por lesiones, 5% por amenazas, 4% por homicidio y en menor porcentaje ilícitos como violación y abuso sexual, privación ilegal de la libertad, abandono de persona, omisión de cuidados, responsabilidad médica, trata de personas, explotación y discriminación. Es importante señalar que en México la realidad a la que se enfrenta la población de adultos mayores está muy lejos de ser la idónea para que vivan una vida plena en la que se les garanticen sus derechos. Este sector incluso ha sufrido la violencia institucional ejercida por el actual Gobierno Federal, cuando se incrementó la edad para recibir el apoyo por pensión a las personas adultas mayores, que pasó de 65 a 68 años de edad. Es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud estableció que toda persona mayor de 60 años deberá ser considerada como adulto mayor. Sin embargo, en nuestro país se excluye y discrimina a quienes se encuentran en el rango de entre 60 y 67 años y entre ellos se cuentan muchos que enfrentan riesgos alimentarios, de vivienda, de salud y particularmente económicos. Es importante señalar que el 40% de todos los adultos mayores tienen como un único recurso médico el Insabi, que ha mostrado serias deficiencias para proveer el servicio médico de calidad desde antes de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y que ahora se encuentra en una situación de alto estrés institucional debido a la tensión prioritaria de la COVID. Por lo anterior, las y los diputados del PRD seguiremos luchando para garantizar los derechos de las personas adultas mayores, particularmente el derecho a la salud y a una vida digna. Trabajaremos por evitar que sean víctimas de la violencia y el abuso porque puedan sufrir de una vejez digna. Desde nuestra trinchera lucharemos para que todas las personas tengan una vejez decorosa, disfrutando en plenitud de sus derechos humanos. Es cuanto.